que nos siguen por los diferentes medios electrónicos. En nuestro estado, el sistema de justicia penal le corresponde al estado señalar los tipos penales, los lineamientos para la persecución de un delito, además de establecer las consecuencias jurídicas penales, que en su caso deberán ejecutarse y de hacer impuestas a quienes cometan un delito. Es decir, que el estado no puede dejar de lado las garantías propias del gobernado, relacionadas con el principio de legalidad. En este sentido, se ha tenido un avance importante respecto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo a los instrumentos internacionales y nacionales, protegiendo el interés superior de la niñez. Por otra parte, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del año en curso, se han cometido más de 26,187 delitos, entre ellos la exposición de menores, estupro y tráfico de menores en nuestro país, y de forma recurrente en nuestro estado de Durango. Conscientes de los graves problemas en Durango, desde este Congreso, hemos hecho adecuaciones a nuestro marco normativo, como son los delitos de violación a la intimidad sexual y ciberacoso, donde permitimos que las y los duranguenses tengan condiciones para prevenir estas acciones. Mientras que en esta ocasión, tomaremos acciones para evitar que delitos de estupro y tráfico de menores no prescriban, es decir, que este tipo de delitos no caduquen y en cualquier momento se puedan iniciar las investigaciones correspondientes para castigar a los culpables. Asimismo, una de las problemáticas que encuentra la autoridad al momento de querer integrar una carpeta de investigación, específicamente en materia de menores, es la fecha de la comisión del hecho delictivo. Es decir, cuando dicha fecha cruza un determinado lapso de tiempo, se actualiza la figura llamada prescripción, que evita poder llevar un caso ante el juez penal, que determine su responsabilidad penal o no, aún cuando pueda existir pruebas pruebas que acrediten fehacientemente que el delito sea cometido. Continuando, debemos recordar el significado de la figura jurídica de prescripción, donde esta figura existe en diferentes tipos de materia en nuestra legislación, la cual consiste en la pérdida de la pretensión punitiva, que es la facultad que tienen los estados para ejercer una acción legal en contra de cualquier tipo de persona que cometa un delito. En ese sentido, toda disposición legal penal debe estar orientada a salvaguardar los derechos o intereses de la ciudadanía, sobre todo de aquellas personas que tienen un modo honesto de vivir. Sin embargo, debemos preguntarnos si la prescripción sigue esa finalidad y además precisar a quién beneficia dicha figura. La respuesta es muy simple. Esta figura dentro del ámbito público beneficia única y exclusivamente a los delincuentes. Compañeras y compañeros, para la coalición parlamentaria cuarta transformación, es prioridad la integridad y la seguridad de las y los duranguenses. Es por lo anterior que con la presente iniciativa proponemos incrementar el catálogo de delitos imprescriptibles en el código penal al estupro, al tráfico de menores y a la expulsión de menores e incapaces, buscando con ella la concientización de las y los niños durangueses, tratando que este tipo de delitos puedan disminuir en la medida de lo posible. Es cuanto, diputado presidente, por su atención. Muchas gracias.